¿De quién? ¡Cumbia! Se llama por besarte ¡Dicente! ¡Dicente! Siento el amor que estás ocultando Aunque te lo niegues, estás en mis labios No, niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Mirar las destellas desde tu ventana No, no mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón Si no puedes callar Esa voz ¿Qué ganas tú De ese dolor Si sufrimos Igual tú y yo ¿Qué puedes Saber de amor Si no estalla contigo En pasión Es que eres tú Mi bendición Es que acaso No habías prometido Un eterno amor Es el Alvin Music Esto sí es amor Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios No, niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Aunque despiertes en otra cama Mira las destellas desde tu ventana No, no mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien No, no mientas más No, no mientas más Es que eres tú Mi bendición Es que acaso No habías prometido Un eterno amor No, no mientas más 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 Gracias.